Bueno, acá estamos en Pechenti Palace, hoy estamos con Titi y con Vanessa, estamos todo el equipo, solo falta Mei, y vamos a estar catando un té que nos llega recientemente, que es el té blanco que se llama Shoumei. Shoumei significa ceja de longevidad, es una cosecha que por lo menos dentro de la provincia de Fujian utiliza brote y hasta cinco hojas, y es específicamente de verano, así que los brotes son más pequeños, no tienen tanta pelusa, incluye bastante tallo y bastante hoja, que es un té un poquito más complejo, el tallo aporta sabor a las hojas también, pero muy diferente a lo que sería un agujas plateadas o un baimudón, así que, ¿cómo están chicas? Bien, ya todo listo. Ya voy precalentando mi taza de cata. Bien, vamos. Como la mayoría de ustedes saben, los tés blancos son aptos para añejar, y para poder añejar un té blanco los suelen prensar en disco. Nunca he visto de ladrillo, así cuadraditos chiquitos, pero casi siempre en disco redondo. Este té es un Shoumei del 2013, así que es muy poco común encontrar tés blancos de esa edad, porque todavía no se había puesto tan de moda en ese año, pero bueno, es un té blanco que ya tiene siete años encima. Debería tener, bueno, de hecho no sé qué piensan ustedes, yo veo en la hebra seca ya carece de verde, casi en su totalidad. Sí, claramente. Están malos tonos amarronados. Qué marrón oscuro. Y los plateados de los brotes. Pero es bien brillante la hebra, se la ve súper linda. Vamos a ver. Sí, sí se ve lindo. Como siempre decimos con los tés blancos, para asegurarse de que no hayan robado o sacado brotes de entremedio, lo que siempre hay que hacer es contar la proporción de brotes. Veo como una quinta parte de brotes, más o menos. No me parece que sacaron de entremedio los brotes, sino que tiene como un brote por cada cinco hojas aproximadamente. Si tuvieras muy, muy pocos brotes. Perdón, es bien dulce. Sí, dulce. Guau, este aroma tiendo más. Tiene como una... eso. Miel, cierre de la pasta. Un poco rocio, pero es bien dulce. Espectacular. Lo siento bastante como miel. Yo también. Cambiando, ¿eh? Y se siente como alguna fruta pasa. Sí, exacto. Fruta pasa. Totalmente, iba a decir. No sé si ciruela o pasa de uva. Se me hace que es un poco más como ciruela o higo. Más ciruela. Casi digo humey, pero no tiene tanto humey. Pero no está la pasa. Yo lo siento bastante la pasa. Sí. Pero igual, el primer impacto muy fuerte fue eso dulce tirando a miel. Y después pasó a una fruta pasa de la ciruela. Tiene cero, tanto por el hecho de ser shome y tener menos brotes, y creo que por los años que tiene el disco, cero así como frutos secos hasta ahora, como castaña, nuez, ese tipo de flor de manzanilla y esas flores secas, no tiene. Como que las hojas más maduras que son parte del protocolo de cosecha le dan otros aromas. Ahora lo siento más a ciruela pasa. Al principio fue pasa, después ciruela pasa. Claro. Y muy dulce. Algo como dulce, ¿no? También. Sí. Muy dulce. Lo dulce es lo principal de este té, chicos. Claro. Tal cual. Vamos con un minuto. Un minuto. Ustedes marcan. Vamos. Ya estamos. Yo soy muy, siempre fui muy fan de los té blancos como de menor estatus. Es como, está muy rico en Baihao Ingen, ¿no? En aguas plateadas. El Bai Modern me gusta mucho, pero es como Gong Mei, Shou Mei, ¿no? También, con la complejidad. Eso, son más complejos. Al tener más, el protocolo de cosecha abarca más hojas y tiene el tallo. Lo que nos decían en Fujim es que el tallo aporta cierto sabor que las hojas no tienen. Una vez es como que lo desprecia un poquito. Pero el tallo es bastante, ¿no? Es como que tiene su azúcar. Es la vía de transporte de los nutrientes. Lo cambia completamente. Y aparte, bueno, yo soy fanática de los prensados, de los blancos prensados. Así que estemos tomando esto, para mí es un lujo. Los añejados en general, digamos. Claro, de los blancos. Me encanta. Y bueno, lo bueno es que uno puede comprar pocos gramos, 10 gramos, 20 gramos y probarlo. Hacer la cocción después, todo. No hace falta sí o sí comprar el disco entero. Total. Igual también pasa que la mayoría tampoco conoce los prensados blancos. Claro, muy pocas personas. Cuando le decís un blanco prensado, ¿se te quedan mirando en serio? Claro. Acá en Occidente todavía no se sabe mucho de que es apto para añejar, ¿no? Como que está recién llegando esa noticia. Un herbáceo dulce. Exacto, dulce. No se queme. Sí, se sigue sintiendo... Ahí se ha sentido... Se sigue sintiendo lo miel, como también, de fondo. Pero se agregó como notas herbáceas, no sé, como algo de brote de soja, lo sentí. Sí. Iba a decir leche de soja. Ah, sí. Sí, 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 sí. Porque es como, es un... Lo siento como un brote de soja. Guau, ahora se rasen todo lo dulce, chicos. Miren, está cambiando. Casi le siento algo como un acerrín mojado, como un acerrín de una madera. Y está, y rosa con la secuela todavía. Sí, y está bastante esto que dijiste, amaderado. Como algo amaderado. Está increíble. Y en descuento, chicos, miren el fondo del licor y el color del licor. Es súper brillante, ¿eh? Sí. Transparente. Sí. Muy buen brillo. Poco sedimento, pero... Seguramente poco. El sedimento... Por el tema de lo prensado. Exactamente. Es imposible no tener algo de sedimento cuando lo desmenuzás, ¿no? Como un amarillo oscuro, puede ser. Sí. Amarillento, así, bien dorado. Sí, dorado. Exacto. Quiero tocarlo, quiero tomarlo ya, chicos. No puedo, no aguanto más. Tranquila, tranquila. No aguanto más. Bueno, casi en boca le siento algo como de frutos secos. Que no se perciben en el aroma. Muy dulce. Es increíble. Tiene un cuerpo interesante. Sí. Cero amargor. Es un gozo. Cero amargor. Cero amargor. Retro gusto dulce. Se deduce, mejor dicho. Persiste en boca. De hecho, una salivación muy buena. Sí. Y tiene astringencia. Sí, hay una astringencia leve a media, entre leve y media, ¿sí? Pero eso como también activa un poquito la salivación. En comparación con un show, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un show me suelto y no añejado? ¿Cuántos más años tiene? Como que más profundo el sabor, creo que un poquito menos amargor, menos astringencia tiene. Por ahí no suelto sería un poquito más astringente. Y no siente con picor. Sí. Está buenísimo. Está buenísimo. Es una pungencia. Me gusta que haya astringencia, aunque sea en lo mínimo. Y eso nunca me deja de sorprender. Como en Occidente, ¿no? Como, ah, no, el té blanco es sensible a la temperatura, se quema. Pero en cata, cero amargor. Baja astringencia. Cero, cero. Pero astringencia rica, ¿no? Presente, dulce. O sea, lo que me encanta es que seca, pero... Lo que da la alta temperatura es justo esto, es la complejidad. Exacto. Le permite esto. Pero para nada es suave, ¿eh? Lo que me encanta es que sentimos el aroma en seco dulce y también con las ceras infusionadas y lo sentimos en el licor de té tomándolo. Y hay notas de sol también, de soleado. Sí, soleado. Ese. Tiene soleado y como un retrogusto también a pasa de uva. O sirve la pasa. Pero como la pasa de uva de las uvas, las pasas rubias, que le dicen, ¿no? Como de la uva blanca. Que es como un poco más dulce, más meloso. Sí. Sí. Todos contentos acá. Sí, obvio. No tiene buen cuerpo, podría... No sé si entuoso, pero sí espeso. Como que está muy bueno el cuerpo. No tanto cuerpo como un baimudan, por ahí. No. Pero sí, por lo menos espeso, sino un poco más. Lo bueno también de estos tés añejados, o sea, prensados y añejados, es que son los que los chinos más recomiendan para hervir. Una vez que se lava esto, ponele después de Gong Fu, se lava esto, lo metes en agua hervida durante 5 o 10 minutos y haces la cocción de té, ¿no? El yu cha, y todo lo que sale es muy dulce, muy untuoso, muy rico. Y cero amargor, mientras que un baimudan o un bioingen en la cocción, que tenemos otro video acerca de eso, de la cocción acá en el canal. La cocción de los que son baimudan o bioingen es más astringente y más amargo. Pero los show me y gong me, prensados y añejados, cuando los cocinas, creo que lo que menos tienen es amargor y astringencia. Tiene esa leve astringencia, pero es dulce, como caramelo, ¿no? Frutal. Y lo que siempre hablo también es de que cuando vayas a hacer la decocción, después de haber infusionado ya, lo puedes también agregar a otros ingredientes y hacer algo más medicinal también. Por ejemplo, agregar un jengibre, dependiendo obviamente de lo que estás necesitando. O agregas otros ingredientes después de la decocción y haces una infusión dentro de la decocción. Lo que también puedes aprovechar, ¿no? Todas las propiedades que tiene y el poder medicinal que tiene el té blanco. Claro. Que es antiséptico, más cuando lo cocinas. Es antiséptico, antiviral. Exactamente, antibacteriano. Exactamente. Muy bueno para las defensas. Extrae todo eso. Exacto. Queda como avainillado y maderoso. Sí. Amaderado sería, ¿no? No maderoso. Sí, se siente exactamente muy madera. Se siente también la cinta pasa en el fondo. Es impresionante. Ahora, lo siento, más ciruela, ¿eh? Sí. Pero la hoja es un poquito rígida, ¿no? Áspera, pero por ser de verano. Exacto. Y también tampoco le hacemos, o sea, podremos seguir infusionando y catando. Sí, 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 totalmente. Pero sí, es casi cero verde. Importante que se nota realmente la presencia de brotes, ¿eh? Estoy viendo muchos, muchos brotes acá. Muchos brotes. El verde ya, la post-fermentación y la post-oxidación que trae, ya tantos años, es casi cero verde. Es como un color amarronado, ¿no? Sí. Y más también porque es prensado y es añejo, como decías, Rígida. ¿Cuánto tiene ya? ¿2013? Tiene siete años, ya todo lo verde queda... Esto es medicina, ¿sabes? Totalmente es... Medicina, amarronado, tonos amarronados. Sí, brillante. ¿Cuál es la frase que siempre me olvido? Yo siempre me confundo. ¿Tres años? ¿Tres años? ¿Tres años de medicina y siete de tesoro? ¿Tres años de tesoro? Esto es un tesoro. Ahí está. Ya estamos. ¿Tres años de medicina y siete de tesoro? Ahí está. Muy bien. Me confundo con el de tres y siete. Y acá podemos ver bien la flor, ¿no? Como la forma... Está bien, ¿no? Eso. Flor es cuando es brote y una o más hojas agarradas del mismo tallo, ¿no? Eso es como esa forma, tanto en seco como en la hebra infusionada, se llama flor. Que vendría y se como una planta. El brote es la flor y después tenés el tallo de la planta y la hojita. Así que sí, es bien hoja entera, ¿eh? Bien hoja entera, ¿eh? Tienen unos tallos así que todavía están medio achatados, como que les falta hidratarse y ahí se hinchan y vuelven a tomar su forma como si fuera recién cosechada. Increíble. Pero eso es lo que... Eso se espera, ¿no? Se espera del show me. Se espera tallo. Y el tallo aporta cierto dulzor y aroma a madera. Propiedades. Y además propiedades también. Sí, exactamente. Así que el tallo en el caso del show me es bueno. Exacto. Es lo mismo pensar en una comida, ¿no? Al poner más ingredientes o agarras, por ejemplo, una remolacha y pones también la hoja, estás aportando también otros beneficios. Entonces, es lo mismo, tenemos el tallo con beneficios y con información sensorial también. Al igual. O sea que muchas veces la gente piensa que el tallo es algo negativo, ¿no? Entonces, no. Claro, es negativo cuando no debería haber tallo en el protocolo. Exacto, exacto. Pero ya con el... Pero no en este caso. Es algo que es límite de aroma y tiene que estar en la ceja longeva, tiene que estar. Exactamente. Claro. Creo que aporta ese aroma a vainilla y madera también. Y después lo que es como pasa de uva o pasa de ciruela o higo, como que viene más de las hojas más maduras. Y ya la miel, obviamente, es del brote y de las hojas más tiernas. O sea, son tés muy complejos, como un poco despreciados. Creo que también por eso los prensan. Porque un yome de verano nuevo es de bajo costo, digamos. No da tanta ganancia, no da tanto precio. Pero sí son muy aptos para añejar y post-fermentar. Y con los años tienen esta característica de que sube de valor 20-30% por año. Yo me sigo tomando acá. Estos también se cosechan a finales de primavera y a principios de verano, como dijiste. No solamente de verano, sino que arrancan a finales de la primavera. Claro. Por eso hay tanta diferencia entre algunos show me, ¿no? Exacto. Hay show me y show me. No todos los show me son hechos iguales, digamos. Si uno encuentra precios muy altos, cuando son más cerca de la primavera, ¿no? Y después ya cuanto más metido en el verano, baja un poquito el precio. Pero no hace falta, o sea, no quiere decir que no sean ricos, digamos. No, tal cual. Así que yo voy a seguir infusionando, después le voy a hacer la cocción. Muy bien. El que no tiene el hornillo con mechero o carbón con una tetera apta para fuego que puede cocinar el té por 10-15 minutos en un agua en estado de ebullición, lo puedes hacer en una ollita, ¿no? Lo puedes hacer en una ollita y eso extrae todo lo que queda y uno aprovecha esa medicina de las hojas. Y está bueno separar una olla también para esto, ¿no? Para empezar a hacer las decocciones y todo. Sí. Tal cual. Creo que queda muy lindo verlo en la pava hotelera transparente de cocción que tenemos en Peichen. Y yo tengo también en casa. Vos también van, lo tenés en tu casa. No es nada más lindo que ver los borbotones de la ebullición y ver cómo va cambiando el té blanco después de 10 minutos de cocción. Sí. Tal cual, tal cual. Y tenemos un video del maestro Yang también haciendo la cocción. Después lo puedo subir. Chicas, yo voy a seguir tomando esto. Yo también. Y nos vemos en la próxima Cata. Perfecto. Dale. Dale. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.